¿Vale? Por favor, agarra esto Gracias Gracias ¡Ay, Dios! Vale ¡Pasa buen día! ¡Pasa buen día! ¡Pasa buen día! ¡Pasa buen día! ¿Pero él cabe a mirar? Vale, no hay... ¡Pasa buen día! 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 Gracias por ver el video Hola Vamos a hacer un parón Porque me ha dado el mono De comerme Un Donut ¿Vale? Así que me voy a comer el donut Tranquilamente Y seguimos Tanta sangre Tanta víscera Tanto Cerebro por ahí suelto Y he dicho Como he entrado un donut ahora Así que A vuestra salud Que como sea la mía A lo mejor me muero Tanta Cante Cante Tanta Y por supuesto Lemon Podemos seguir ¡Ay no! Suena la ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Mir! ¡Yoy! ¡Gracias! ¿Y tú dónde coño sales? ¡Vamos! 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 Vale Golpea los mientras están en el suelo Derriba a un zombie para conseguir un aumento madera de daño No No Aló ¡Gracias! ¡Gracias! ...I could open this big scary spider door. Vale. Podría hacerlo, sí, podría abrirlo, pero ¿cómo? Es la pregunta... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? this trail wonder what these do um ¿Cómo mierda se llega ahí, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por cierto, poco se habla de que Había un grandullón, ¿eh? No sé dónde está ahora Pero había un grandullón No sé dónde está No Ok ¿Sirve de algo no morir? Porque estamos palmando Pero... Pero no estamos perdiendo nada, ¿no? ¿O sí? Voy a decir porque Si morir, ¿no? ¿No significa nada? No es mejor simplemente No curarse En plan, voy a comprarlo No, no perdemos nada, ¿no? No, no No se pierde nada Hostia, eso es muy raro, ¿eh? Porque encima no reaparecen los zombies O sea, mueres y están los mismos zombies O sea, que... Que se puede limpiar muy fácilmente, ¿sabes? Porque finales Porque finales Que feo eres, cabrón No te pierde nada más No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aquí arriba tiene que haber algo. Ah, puta mierda. Ah, vale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ay, 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 ay. ¡Vamos!